El canciller y vicecanciller de la Catedral Metropolitana reciben entonces a la presidenta... Encargado de recibir a los presidentes minutos antes del inicio del Tedeum. Oscar Muñoz era hasta enero recién pasado el canciller del Arzobispado de Santiago y por ende parte de la cúpula eclesiástica de Chile. Es el quien fue detenido por el OS9 de Carabineros. Esta mañana, acusado de delitos sexuales reiterados y estupro, hechos recientes que habrían ocurrido en Rancagua y en la región metropolitana. Claro, todos los delitos por los cuales se va a formalizar mañana a este ex sacerdote son delitos que no están prescritos, se encuentran vigentes y en consecuencia la responsabilidad penal es plena. Delitos que el ex canciller del Arzobispado habría cometido en contra de una decena de víctimas y que conoció la iglesia a través de una autodenuncia del sacerdote. El martes 2 de enero de este año, tras lo cual fue relevado de sus cargos de canciller de la Curia y párroco, prohibiéndosele además, el ejercicio público del ministerio sacerdotal informó la misma iglesia en mayo recién pasado, explicando que los antecedentes del cura fueron enviados a la Santa Sede. Información que el ministerio público logró tener en sus manos gracias a allanamientos simultáneos que hicieron hace poco más de un mes en el Obispado de Rancagua y el Arzobispado de Santiago. Quedando al descubierto además, el contrasentido de quien tenía que cumplir un rol similar a la de un notario que da fe en los documentos de la iglesia y los custodia, el mismo que debió escuchar a las víctimas de abusos sexuales. Eso revela la gravedad además de la conducta en este caso. Se trataba de una persona que conocía cómo se tomaban las denuncias, que participaba en este mismo denuncia y que en definitiva también cometía ese tipo de delitos. La detención del sacerdote se produjo en su propia casa en la comuna de Macul, mientras el OS9 de Carabineros allanaba también el Arzobispado de Santiago nuevamente y el Tribunal Eclesiástico. Todas acciones que buscan sumar más antecedentes que guarde la iglesia en contra de Óscar Muñoz. Yo creo que con esto obviamente se está marcando un antes y un después en lo que es la justicia civil y la relación con lo que es la iglesia católica. Según los antecedentes eclesiásticos, los abusos afectarían incluso al círculo familiar del cura. Delitos que habría cometido Muñoz desde el 2002, entre los cuales habría víctimas que podrían haber sufrido hasta una eventual violación de parte de este sacerdote. Muchas gracias. En primer lugar un dolor muy grande por él, por su familia, por las víctimas. En segundo lugar un pensamiento muy cercano y cordial a las víctimas que han sufrido de parte de él estos abusos. Y finalmente el deseo de que la justicia tenga la última voz. Muchas gracias. Como sea, los delitos que se le imputan a Muñoz podrían extenderse a quienes eventualmente tuvieron alguna responsabilidad en ocultar estos abusos. Y es cubridora que el conocimiento de la convención de un delito, en definitiva con posterioridad facilita que este no sea descubierto. Esa hipótesis está siendo investigada en esta investigación, en este caso digamos. No solo el vicario judicial, sino además podrían ser los dos arzobispos de Santiago recientes, el arzobispos de Rasuri, incluso el arzobispos de Sati, que son los superiores en este caso. Bueno, en relación a la investigación e hipótesis o otros antecedentes que no sean de naturaleza pública, no puedo mencionarme, pero en general sí lo que les puedo decir es que cualquier persona que en definitiva haya o quepa en alguna de las hipótesis de encubrimiento va a ser investigada penalmente. Desde la Fiscalía no se cierran a que surjan más víctimas de Muñoz, por lo que Carabineros hizo un llamado a denunciar, en un cuartel policial o a través de un correo electrónico. A contar de este momento ponemos a disposición de toda la comunidad un mail, un correo electrónico, denuncia al abuso, arroba carabineros.cl, para que puedan hacer llegarnos toda la información que tengan. Oscar Muñoz pasará la noche detenido en el OS9 de Carabineros y mañana temprano será formalizado en Rancagua por los delitos de abusos sexuales reiterados, dejando atrás aquel pasado que lo encumbraba como uno de los hombres más fuertes de la curia que integraba el arzobispado de Santiago.